¡Muchachos! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Súper! ¡Qué bueno! ¡Cuántabuloso! Sí, imagínense que no me había podido conectar porque me tocó ir a otro lado a prestar un computador porque no encontraba el mío, pensé que me lo había robado ¿Y aquí en la tienda de computadores o algo así? Sí, no, 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 mi cuñado me lo prestó y ellos se fueron hasta otro lado a buscar el computador y buscamos el mío por todos lados, pero resulta que no parecía que me lo habían robado, yo ya lo he dado por perdido y esto es el efecto de mi madre en mi vida ¿Lo guardó? No, no lo guardó, lo sepultó, lo escondió debajo del lavadero ¿Quién mete un morral de un computador debajo del lavadero? Y su respuesta fue no, vinieron sus días de visita, a mí no me gusta el desorden Bueno, me parece muy bien Y lo metí allá abajo, sí Y ella se fue de la ciudad, que es lo peor no está en la ciudad, escondió mi morral y se fue Si usted hubiera dejado ese morral bien guardadito, ella no lo hubiera visto por ahí como desorden Usted y mi mamá van a ser muy buenos amigos cuando se conozcan Sí, que verdad Es que no hay mejor forma para que a uno no se le pierdan las cosas que a uno dejarlas siempre en el mismo sitio Uy O sea, no de verdad Pero en mi casa, pero en mi casa, ni que era la casa de ella, es en mi casa No Liz, por eso Si el morral del computador que está en un sitio donde no está haciendo desorden, ahí lo vas a encontrar siempre Bueno, pero ¿por qué debajo del lavadero? ¿Por qué no? Yo estoy con usted ¿Por qué no en un rinconcito? Yo estoy con usted y eso tengo que decírselo a todas las madres Y es que el desorden del hijo, déjeselo porque uno entiende su desorden O sea, de verdad, déjeme las cosas donde yo las tengo porque yo sé Y lo peor es que se emputan Lo peor es que emputan con uno Mi cuarto, son mis cosas Usted vaya, haga mi bote, mamá Y esto es un mensaje para mi mamá que hoy estoy por el cast Usted bote sus calzones No venga a botar los míos Que yo los necesito y los tengo para No, 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 no Entonces, ¿por qué no lava usted su ropa mejor? ¿Y por qué no cocina usted su alimento y va donde la pobre mamá que le dé comida toda la semana y le lave la ropa? Exacto, usted sí tiene mucho huevos Para eso sí la tiene, claro, para eso sí sirve la mamá Pero para que le arregle el desorden Entonces, no, no, no ¿Usted es sapo? Un sapo cuando está donde los papás Cuando está donde los papás es un sapo No, pero hoy no estoy donde mis papás Hoy estoy en mi lugar Pero, sí, en este caso yo estoy del lado de los padres y las madres Que son ordenados Y que yo llego, por ejemplo, a la casa de mis papás Y ellos también son ordenados Pero si yo veo algo por ahí desordenado Yo lo guardo Yo guardo Lo que vea por ahí Yo también No es suyo Yo llego y ¡pum! Lo guardo A un closet ¿Qué punto fácil? ¿Por qué guardan las cosas que no son suyas? Lo suyo ¡Pregúntale! Guarden lo suyo Porque las cosas deben estar siempre puestecitas en los hogares No por ahí estorbando Por ahí en la mitad Pero entonces uno nunca encuentra las cosas Porque siempre el desordenado es uno Pero van y remeten todo en gavetas Que no tienen ningún sentido común Ninguna lógica Exacto Exacto Sí, 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 sí Si yo llegara a la casa de mi papá Y veo un morral por ahí tirado en medio de la nada Lo cojo y lo meto a un closet No lo meto debajo del lavadero Tampoco tan loco Pero sí a un closet No hagan eso mamás De verdad Bueno Gracias por ser mi terapia Ya me desahogué Y encontré la mitad del apoyo que quería ¡Ay, chimpasa! ¡Sospechosamente light! Muy joven para morir Muy viejo para vivir Que en mi lugar equivocado Sospechosamente light Dios nos hizo Nosotros nos juntamos Sospechosamente light con Liz Tato y Santiago Dios nos hizo Nosotros nos juntamos Sospechosamente Light con Liz Tato y Santiago Y así iniciamos Desordenadamente light Un podcast que tiene la mitad Bueno, no Como un 70% Un poquito desordenadito Tal vez Un poquito Un poquito loquillo Y un 30% Muy sincorregido Loco 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 de mierda Que patológicamente Loco Ordenado Ordenado a fondo Loco Usted es loco Ya es el colmo Ya se pasa al otro lado Pero nunca se me pierde nada Mira Nunca Porque es que Donde está cada cosa Siempre Cada cosa Está en su lugar Pero es que tiene poquitas cosas Eso sí Y tiene una vida muy simple Yo cargo con lo mío Con lo de mi hijo Corro para allá Corro para acá Estoy en tres ciudades al tiempo Por este momento Viajo todas las semanas Cuatro veces a la semana Voy Vengo al otro día O sea ¿Es minimalismo o tacaño? O tacañería Ahí sí tienes razón No, es minimalismo Yo siempre he dicho Usted no se va a ningún lado No se mueve a ningún lado No, nada Su vida es simple Y mi casa es minimalista Y mi nevera también Minimalista Entonces eso es como La gente que hace ejercicio Tres veces al día Y critica a los demás Por no hacerlo Pero es que usted no hace nada Usted solo hace ejercicio Pero acá están los extremos Liz es un extremo Santiago es otro extremo Yo soy como en la mitad Yo creo ahí Usted es conchudo Usted es un tibio Sí, usted es conchudo Con su mamá Un pajardo No, pues si mamá quiere hacer eso ¿Quién soy yo para quitarle eso? El disfrute ¿Quién soy yo para privarla Del disfrute De lavar mis calzoncillos? Disfruta cocinando Y haciendo esas cosas Qué horror Vea, gracias Qué machista Patriarcado hablando No, no, no Ay Liz no se me da Sí, horrible Horrible eso Horrible Debería lavar Ya a sus 45 años Ya debería lavar Los calzoncillos suyos Para ponerle ahí Como la balanza y todo La próxima semana Voy a traer a mi papá Para que me lave los calzones Para que se den cuenta Que no es más cercano Y eso es mi machista Su papá ¿Su papá? ¿Usted va a traer a su papá Que le lave? No jodas Tato No, déjelo descansar Para equilibrar Para equilibrar Eso es equilibrar Porque uno la va a usted ¿Usted alguna vez Tato Digamos Ha hecho El ejercicio de vuelta? ¿Alguna vez usted Le ha lavado los calzones A su mamá? Uy, oiga Sí, no Buena pregunta Preguntaza Nunca ¿Ha llegado usted alguna vez Mamá, pase esos brasieres Y pase esos atrapapeos Yo le lavo todo eso No, no lo he hecho Obvio, obvio no Obvio no ¿Por qué se hizo El que estaba pensando? Para dar tiempo Para que haya suspenso Pero sí ¿Será que hay gente Que se ha lavado los calzones De la mamá? O sea Bien de salud la mamá No, es cierto Estando bien de salud No creo No creo Que pisaran En cambio las mamás Sí hacen eso con uno Sí, es cierto Sí, sí, sí Pero de Navidad Gracias Santiago De Navidad Mi mamá le va a lavar los calzones Ahí está De puro berraco De regalado Y se los deja planchaditos Dobladitos Y con un moño Feliz Navidad Eso, eso Un montoncito Así encima de la cama Bien recién lavadito Y si encuentra frenón No la vaya a regañar Yo le iba a dar otro regalo Que me va a costar Como 600 mil pesos Pero mejor ese regalo Que usted me acaba de decir Ese regalo Amigo oyente Dale ese regalo a tu madre Muy bien Amiga mamá de Tato Amiga mamá de Tato El regalo que no recibiste Es gracias a las ideas Del compañero Santiago Veamos Yo hoy voy a hablar De algo parecido Pero espera Agradezcamos a la gente En Medellín Estuvimos el pasado viernes En la ciudad de Medellín Nos recibieron Nos estuvimos contentos Se llenó totalmente El teatro Qué hermosura El teatro Pablo Tobón Uribe De verdad Muchas gracias A todos Muchísimas gracias Es una chimba a Medellín Como siempre Muy rico todo Medellín Me chimba Me chimba mucho Y era Medellín Una chimba a Medellín Muchas gracias Y ya saben que este episodio Compártanlo No sean gonorreas Compártanlo Sale el domingo 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 6 de la tarde En YouTube Y en todas las plataformas De audio Si usted lo quiere oír Para que lo acompañe Haciendo ejercicio O en el carro Entonces ponga ahí Su Spotify Su Google Podcast Su Apple Podcast O si usted nos quiere ver La Jeta En YouTube Sospechosamente Y síganos Sí señor Eso Otro agradecimiento ¿Puedo agradecer más? Sí A los oyentes Que nos donaron también Y que pusieron ahí Su coproducción Con nosotros Que están apoyando Este proyecto Más de 100 personas Están apoyando Este proyecto Y están ahí también Diciendo Vea Muchas gracias Y ahí ponen Su billetico Muchas gracias a ellos De verdad La semana pasada Pusimos ahí Como los créditos Y ahí vamos a poner Los créditos también Al final de toda la gente Que nos apoya Muchas gracias Por esta coproducción En unión con los oyentes De Sospechosamente Light Cuando hablaste De los regalos Precisamente O de que regalar Le a tu mamá Que le ibas a lavar Los calzones Como un regalo navideño Yo quería poner ese Lo quería poner acá Sobre la mesa Ese tema Póngalo sobre la mesa Sí, claro ¿Qué tema? Porque para mí Es muy confundido Regalar Regalar cosas Y para cualquier persona ¿Confundido regalar O me confunde? Sí Los dos Pues usted dice Me chimba Usted dice Me chimba Entonces yo digo Para mí Ah, bueno, listo Sí tiene razón Para mí Tiene razón Me chimba mucho Tu aclaración Eso para mí Es muy confundido Regalar cosas Y más aún A mis padres Es una cosa muy difícil Así que Vengo acá A pedir opiniones Al respecto Yo A mí me gusta Comprar los regalos El mismo 24 de diciembre Me gusta que sea caótico Soy de esos Soy de esos Hijoepucha No Vamos 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 a hacer trancón Me gusta ir ese mismo día Como porque yo así siento De verdad La Navidad Pues como que uno Tiene que pelear Por el último pantalón Sí No, en serio Y que una gente lo agarra Y uno Yo soy Sí, sí Eso es Mire que ahí Yo sí soy la más ordenada De los tres Entonces Porque yo sí voy Comprando los regalos Con tiempo Los voy empagando Bonito No me gusta por dos cosas ¿Sabe por qué? La primera Es que yo como que compro Y quiero decirle ya a la persona Ay A que no sabe que le compré Eso ahí cuando estaba un mes No No, no, no Pero eso Y lo otro es que me gusta No sé si es por culpa De las películas O eso La adrenalina Sí, como que me gusta salir Y por ejemplo Acá en Bogotá Hay un sarandrecito Que es un sarandrecito La 38 A mí me gusta Yo no sé por qué Así no tenga nada que hacer Yo a las 3 de la tarde Estoy allá al 24 Haciendo lo que sea Haciendo un bulto Es que ese es el parche Ese es el parche del 24 Ir allá agarrarse con la señora Después a A uno de los que va a regalar Bueno, aunque Bueno, es difícil para mí Como les dije Yo he optado En los últimos años En los cumpleaños Por regalarles a mi papá Y a mi mamá plata Plata y ya Pero la gente dice Pues que eso es como muy Impersonal Falta de cariño Muy tan Yo sí llego Depende Pero para el cumpleaños Yo sí Porque es que es muy difícil Ellos nunca están contentos Con nada que no Sobre todo mi mamá Mi papá sí Mi papá dice que sí Pero no se lo pone En cambio O sea, mi papá Tiene camisetas de hace 5 años Que le he regalado de Navidad Que no se ha estrenado ¿Y por qué no se las pone? Porque siempre se ponen Las mismas dos Que yo ya no me pongo Y se las de a él Y entonces Se las pone Que le gustan lo usado Le gustan lo usado Le gustan lo usado O sea, tiene dos camisetas Ahí que yo las usé Por ahí 8 años Y se las de a él Y él se las pone Todos los días Y las mismas El rock del 2002 Las mismas no las pone Así es mi papá Con mis licras No jodas Sí Entonces O sea Entonces Él le regaló algo Y no lo va a poner Lo va a guardar en el clóset No lo va a poner Y se va a seguir vestiendo De muñeco de año viejo Todo el año Pero bueno Por lo menos no chista Pero regalarle a mi mamá Es muy difícil Porque a ella no le gusta Nada de lo que uno le regale Entonces en el cumpleaños Les doy plata Yo le digo Ah, mamá Tome 15 mil Para que se compre Lo que quiera Uy, pero de usted Santiago Como lo que conocemos De usted Eso es muy botado Sí, no Pues yo le doy ahí Yo tomé 15 mil Pero no todo Pues en vicio Mamá Ahorre para cosas Y si le sobra Me lo da Dar plata Es chévere Pero si se da buena plata O sea, no sé Digo, de 500 para arriba 16 mil De 500 mil Y que uno haga Como un buen No sé Como un buen Regalito Empacadito No sé qué Con la vaina así Me parece como que Es chévere Pero si usted va a regalar De 100 mil O 200 mil pesos Yo creo que sí Mejor que cóprele algo No, 500 es mucho Para un regalo Su papá Su papá Le dio la vida Sí, pero pues Pero a mí no me dieron Que había A mí no me preguntaron Cuando me dieron la vida No me preguntaron Que iba a quedar 500 mil cada año Por vivirla Entonces He pensado Porque en Navidad Sí me gusta Regalarles cosas Pero nunca soy capaz O sea, por ejemplo A mi mamá El año pasado Le dije No, ¿sabe qué? Se te acudió Que creo que Liz se fue Pero quedó Muy chistoso Liz quedó Haciendo cara de Creo que se le acabó El internet Y quedó ahí Con el trato Demasiado chistoso Preguntemos de cosa De Liz Tenemos a Liz De vuelta Y la cara chistosa Liz ¿Cómo era la cara? Es que no vi Quedaste como Así Cuando le pasaba eso A uno en una reunión En una reunión Seria En la pandemia Reunión ahí De negocios Todas serían Es que Ya no le vamos a dar El trabajo, señor Ah, no Que el año pasado Entonces a mi mamá Llegué y dije Como nunca le ha gustado Nada Le voy a dar El mejor regalo Y me di cuenta Que ella quería Una cadenita Y entonces yo le di Una cadenita Eso vale Billete Harto Pues obviamente Yo la compré Ahí Pues no así Muy original Pero la compré Y lo importante Es el detalle ¿No? Claro Y hay unos sitios Donde venden Unas de segunda De pronto No, Santiago No Y le sirven Todavía Pues es cierto A mi me juraron Allá que no era robada Ni nada Entonces Ni de Presence 2 Se la di Y Y entonces Ay, tan linda Ay, sí Yo sí quería Ay, sí Muy chévere Pero tan delgadita Un día Así Ay No me gusta nada Y yo así Yo así Yo sé el esfuerzo Para comprarle una cadena Es que las mamás Tienen como Como un espíritu traqueto ¿No? Las mamás Sí Tan delgadita No, eso de pronto Se me rompe Yo Ay, qué pecado Son como crueles Además son como crueles Pero porque no es Como mala intención Ella piensa Lo primero que Ella piensa Es que se me va a romper Y se me va a perder Y se me va a dañar El regalo que usted me dio Hijo No Y uno pensando Y a las Por ahí a la semana Me escribió Y me dijo Ay, mi hijo No, muchas gracias Pues por la cadenita Yo sí quería una cadenita Pero pues yo hablé Con su papá Y entonces Para que me diga Dónde la compró Que su papá Es como que Ajusta acá Con unas platas La pensión Para ir a cambiarla Por una más gruesita Ay, no No Qué pecado Sí Y yo Ay, ma Y yo Ay, bueno No Pues yo pues No Qué pecado Se la compré Almarañas Ahí Pero vamos Yo la acompaño Entonces la acompañé Y buscamos otra Entonces es imposible O sea Es imposible Regalarle algo Por ejemplo De eso de comprar un bono Tampoco es Es impersonal Es menos Como para irla Que la plata Pero igual es impersonal Sí Claro, es como que Este no quiso gastar Mucho tiempo Y yo Déme un bono O como para alguien Que uno conozca Ahí medio, medio Pues está bien Pero pues Yo por ejemplo Con mi prima Tengo algo muy bacano Y es que nos decimos Que queremos Y ya Bacano Esto, listo Yo se lo regalo Y se lo empaco Y toda la vaina Se lo pongo En el regalito de navidad Pero yo soy muy malo Para comprar regalos O sea, por ejemplo Para comprarle regalos Aliso O de pronto O sea, Santiago Que además también Mi cumpleaños este mes Y toda la cosa Güepucha O sea, me cuesta demasiado Demasiado, demasiado No sé qué comprar No sé qué comprar Y uno puede tener plata Y dice No, le voy a invertir A cada 200 300 mil pesos Pero a mí no se me ocurre No se me ocurre Un disco Un disco Ya, listo Un disco Pero un disco de qué Toca de un compositor O de Wizard No, toca O de Wizard Pero que ya los tienes todos O de los Beatles Ya los tiene todos Tocas buscar un compositor Cantautor Muerto en una pelea De machetes Que era el duro De La Carranga En el año 58 Y además era guerrillero O sea, toca buscar El disco de ese señor Y ya Y él queda feliz Pero sí Pero a Liz también Es bien difícil Y Liz es muy bonito Porque nos ha regalado cosas El año pasado Nos regaló una camarita Una vez me regaló Una cosa para el celular O sea, como cosas súper chéveres Yo soy buena para dar regalos Me han dicho, no sé Sí No, pero mire que salimos fácil La otra vez entramos a una cosa Y le dijimos a una persona Que atendía en un almacén Denos el disco más raro Que nadie le haya comprado Y me encantó Gracias Y nos dio un CD ahí Y se lo vimos a Liz Y es que Una chimba Me dieron en el gusto Una chimba Cat power Me gustó mucho Me dieron en el gusto No, güepucha Ustedes como me conocen Y nosotros Bueno, ya casi vamos cerrando el año Yo creo que este No va a ser el último programa del año Haremos un par más ¿Ah, sí? Sí, hagámosle Para acompañarnos con los oyentes Hay mucha gente que Ay, que me voy Pero esto es para acompañar a los oyentes Y nos vamos a acompañar hasta el fin de año ¿No? Vamos a ver Sí Ok Sí, sí, sí Bueno, no Estamos cerrando ya año Pero yo quiero Como Tengo quejas varias Y ustedes me van a decir Si me acompañan o no ¿Del podcast? ¿O de qué? No, no, no En general En general Pero se me hacía eso De quejas del podcast Para el otro Voy a traer quejas del podcast No, pero más Pero es que es redundante Porque en este programa no hacemos más que quejarnos de los otros Sí, pero mucha gente también comparte las quejas Entonces también Tengo que arrancar con una que me saca la piedra Por estos días de mundial Y por estos días de Ya se acabó el mundial Y yo sé Y todo eso Pero pues Es que por ejemplo A ver Cuando uno se pone una camiseta de un equipo Y siempre hay un man que O alguien que dice Es que Ay, salió el equipo Si el equipo pierde O sea Es que a mí me da mucha rabia Porque entonces Unos manes que se matan en la cancha Están matando en la cancha Ya jugando Y entonces no Perdieron porque un huevón por allá En Sudamérica Se puso una camiseta No sean tan pendejos en la puta vida A ver Una rabia con eso ¿A quién saló? ¿A quién saló? No, no, no ¿A quién saló? Sí ¿Qué camiseta se puso y el equipo perdió? Yo me puse la de Holanda Yo tengo la ¡Ah! A ver María La saló La saló Pero yo me puse la camiseta Y puse una foto cuando se acabó el partido Y dije ¿La de Holland? ¿La de Holland? La de Holland La de Holland Dije Toca guardarla Voy a guardar la naranjita para otra ocasión Porque en este no se pudo Pero súper Súper relajado puse ahí Y la gente Yo Es que lo saló Yo dije Puta Pero no vieron cómo jugaron el partido O sea, de verdad Porque un pendejo por allá de lejos En Bogotá Se puso la camiseta Entonces los otros dijeron Ay no Vamos a perder Vamos a perder Yo sí creo Yo sí creo que tiene que ver Yo sí creo que tiene que ver Porque la energía La energía Es una cosa Que uno no la Sí, uno no la percibe Pero está ahí Y entonces si alguien con mala energía Llega y pum Se pone la camiseta de uno De uno Claro Esa mala energía Le contagia a uno en la cancha Claro Yo sí creo que Va Dura Que tenga que ver Qué pesar Qué pesar De los De los Países Bajos Que nadie les dice Países Bajos Sí, sí, sí Qué pecado Vi un insulto ahí en Twitter Dice que País de nombre indeciso Pues marica Sí, es Netherlands Es Países Bajos Es Holanda Es que Dice que Ese país de nombre indeciso Y usted poniéndose la camiseta Para No No, por Dios Primera queja Dejen la huevona Es que Ay, que lo salió Y lo salió Son dos Alguien va a ganar Y alguien va a perder Ya No es tanta Ay, que le ponen ahí Como una mística Toda alrededor No, me la puse ya ¿Y qué? Y hoy me puse La del campeón Francia Ah, no No Oiga Y Uy, Tato Es que a usted de verdad Sí le importaba Muy poquito Su estabilidad mental En Twitter, ¿no? Y el El queso Holandés Le va a dar palo El queso holandés Ahora se va a llamar Queso País Bajero País Bajista Sí O qué va a pasar con eso Sí, sí Le cambiaron el nombre Helados Hay unos helados Holanda Ya no Helados Países Bajos Claro Helados Holanda Yo no los conozco ¿Dónde los venden? ¿Dónde los venden? Helados Holanda Bueno, helados Holanda ¿Con mi quejura? Tato Tato estaba vendiendo pauta Pero se está cogiendo la plata Para el solo Y entonces ¿Y entonces qué? Para pagarnos lo que ya lo robó Claro Y entonces mete la pauta así Así Por debajo de cuerda Y esos son sus clientes Helados Holanda Es cliente Tato Segundo quejo ¿O tienen algo que decir? Segundo quejo Segundo quejo Listo Voy con el segundo quejo Porque la gente nunca puede estar tranquila y feliz con algo Como lo de las fiestas de la empresa O sea, la gente Si no hay fiesta de empresa La gente es en puta Si hay fiesta de empresa Pero, no sé Alguna cosa O la comida está fría O no le gustó esto O esto otro O no le gustó la orquesta Se van a quejar Si no hay regalo O bancheta por parte de la empresa También se van a quejar ¿Por qué la gente se vive quejando por todo En fin de año? Lo dice usted Lo dice usted Y se nos olvidó Lo dice usted Que está haciendo esta sección De quejarse De quejarse O sea, usted Se está quejando de la gente Que se queja O sea, es como el que El que promovía Hacer una marcha Para que no hubiera más marchas Es un inception Inception de quejar Claro Como el que El que tira el nombre de la virginidad Ese es usted Esa es la segunda No, sí A mí, por ejemplo Las fiestas de empresa Son chéveres Yo este año Extrañé mucho La fiesta de empresa Porque es mi primera vez Que soy un Sin empresa Un freelance Un freelance Hagamos una fiesta Que es la única empresa En la que usted está como Soy una lanza libre Soy una lanza libre Entonces Entonces no No tuve Y he visto Pues fue así Como un protato Que puso fotos De la fiesta de empresa Y Sí, sí, sí Ay, tan bueno Que eran las fiestas de empresa Sí, eso fue Pero uno Si la comida está fría ¿Cómo no se va a quejar uno? Uno va a decir Ay, gracias por esta comida fría Tan rica No, no tiene que quejar No, siempre va a quejar Pero mire Desde el agradecimiento Uno sí debería recordar Cuando en la empresa No pudieron hacer fiesta De fin de año Que fue 2020 Si no les tocó por Zoom Y decirles que pusieran Fondo de playita Para sentir que estaban En el mar Qué pesar A una amiga le tocó así Y lo obligaron A poner fondo de playa Y a salir en Como en traje de baño O en ropa playera En la reunión de Zoom De fin de año Pero esas empresas En algún momento Se hicieron como que Le mandaron a la casa Cervecita y todo eso Para que uno estuviera Al lado del computador Tomando la cerveza Y viendo ahí Qué tristeza Sí, no, no Nos quejemos de eso Entonces ya La queja Puedo con mi Seguir con mi No entiendo Es su sección Lo que dice Santiago Esto es para quejarse O para no quejarse Quejas Quejas que tiene Tato Quejas que tengo yo Y usted se puede sumar Con sus quejas Yo tengo una Y es Me emputa Que la gente volvió A las malas costumbres Por ejemplo De pararse en los aviones Si usted es la fila 24, 27T Espérese Jue puta No ha parado el avión Y ya están ahí adelante Y eso es un estrés Sí Desde el inicio Cuando se va a subir uno La gente haciendo fila Para subirse Si eso está enumerada La silla Sí Cuando uno es Por ejemplo De la fila de la mitad Casi siempre le toca De último Porque los de atrás Se vienen para adelante Los de adelante Están adelante Entonces uno ya no sabe Qué es Es una mierda Es civismo No sean gamines Yo casi siempre Como estoy ahí En el ¿Cómo se llama esto? En el Corredizo En el pasillo Cuando estoy en el pasillo Yo llego Y cuando la gente Va a ser así Yo pongo la mano Así en la otra silla Para no dejar pasar A la mano Bien Puro y hue puta Así Hasta que se bajen Todos los de adelante Yo ahí Se me encalabra la mano Me vale verga Pero ahí estoy Y sabes que hay gente O sea yo no entiendo Si todos se van a ir bajando Eso sí lo extraño De la pandemia Que bajaban O sea yo no sé Por qué las aerolíneas No siguieron haciendo eso Desde eso De decir que si Ya se bajan Y ya Y entonces Hay unas personas Hay unos que se paran En el pasillo Y hay otros Que son más huevones todavía Si usted escucha este podcast Y es de esos Pues revise un poquito Sus égueses Son los que se quedan Como entre parados Así Y con la cabeza así Por un lado Porque no caben Entre parados ahí 10 minutos Mientras se pueden bajar Y entonces Pero Y esa persona ¿Por qué está así? Sabiendo que no se puede parar del todo Y dicen Siéntese Y ahí como les va a dar un mico ahí Y están ahí Pero digo Puta yo me bajo Yo me bajo Yo me bajo Sí, sí, sí Qué pereza Yo nunca entenderé eso Y es de verdad una caminada Es una caminada Es una caminada Y casi siempre Es la gente que se ve Como más decente La que hace eso Ah sí Bueno Sí, a mí me ha pasado Otro quejor Desde en estos días Con la pandemia Sacaron esas tarjetas Débito Donde tiene un chip Y uno lo pone así Sobre la maquinita ¿Sí o no? Eso es A mí me dan puta Que me pidan la tarjeta La cojan con la mano Para ponerlos ellos Encima de la pantallita O sea Qué huevonada Señor amigo De establecimiento público O sea Déjeme Yo pongo la puta tarjetita ahí Porque él la tiene que coger usted Y manipular Para hacer lo mismo Que yo podría hacer ¿No les ha pasado? Sí Sí, pero no me molesta No, a mí tampoco ¿Por qué? ¿Por qué no quiere que le toquen la tarjetita? Porque para eso es Para eso se creó Para que nadie la manipule más que uno Yo la quiero poner ahí Déjeme poner mi tarjetita Tú estás muy bien Yo vi a una persona Que pagó poniendo Pero el celular Sí, con Apple Pay Sí, sí Uno lo puede hacer Sí, sí, sí Yo Y quedé más impresionado con eso Vino el Puso el celular ahí en esa cosa Y eso Pues pagó Eso pagó De verdad No lo sorprende Y ahora No No, pues No Ah O por el wallet Pero Vio que Por el wallet Sí Hay ahora unas tiendas De Amazon En Estados Unidos Hay unas tiendas Que usted entra y saca las cosas Y ya Como que le hacen La cuenta No sé si es con Conocimiento facial O hay que poner un ingreso Al uno ingresar a la tienda Pero digamos que ya Usted solo entra y saca las cosas Y eso se lo cargan a su Posa de Amazon No, pero yo le puse el celular Ahí en la tienda De la esquina Y no ¿Qué pidió? ¿Qué compró? No hizo nada Para un jesito Que te necesitaba Y puse Para unos calados Unos calados con caldo Puse el celular ahí encima Y eso no No, pero ¿Qué le pasa? Yo estoy familiarizada Con la tecnología De eso Todo eso tal Pero yo no pongo Mi tarjeta ahí No sé por qué Tengo esa Prevención cool La de mis datos De ahí Me van a robar Sí, me van a clonar Ay, qué bobada ¿No? Ya como lo que quieren De uno ya lo tienen Porque todos Todos Saben todos nosotros Otro quejor Que me pasó el otro día En un sitio Donde voy a tomar Caldo de costilla Llegué Y quería caldo de costilla Pero quería dos costillas Entonces yo le dije Métame por favor Una costilla más Y yo le pago Una costilla extra No, no se puede La señora Es que no se puede Oye, yo como que No se puede Es una costilla No, porque ¿Cómo se llama eso? Deben contabilizar Las presas Por plato Entonces usted Tiene que comprar Otro caldo de costilla Completo Le saca la costilla La mete en su plato Y paga ¿Y por qué no saca Ella eso Y ya lo pone Y me cobro Porque es un negocio Y ella Ah, bueno Pues sí No, pero yo sí Estoy de acuerdo Eso pasa mucho En muchas partes Que uno va a comprar algo Y no Y no le modifica Palabra de Dios Como que es así El almuerzo viene Con una porción de arroz Pero si uno quiere La porción de arroz sola No se la venden No No, porque no Porque no Pero ahí hay porciones Sí, sí Pero es para el almuerzo completo Pero yo quiero Cóbreme nada más No, no No, entonces Entonces Yo le pago todo el almuerzo Pero sírvame nada más La porción No No, no, no Tengo que servirlo todo Tengo que servirlo todo Ah, bueno Sí, sí Pero ¿Cómo así? ¿Qué? Si no quiero el resto Sí, como demasiado Parado Sí, como que no puede Pensar más allá de eso Pero parado Usted está muy pieji No No Ahí se le fue el internet Otra vez Ah, volvió Y este es un quejor Que también tengo Aquí en mi edificio Que se les ocurrió Una regla mágica Que después de las nueve De la noche No puede subir un domiciliario Al apartamento De uno a entregar ¿Qué no? ¿Qué no? Que tiene que bajar uno Que tiene que bajar uno Yo no sé Esas reglas Porque sí Esas sí se quedaron De pandemia Y no volvieron Sí, pero O sea, como que Un día yo estaba súper enfermo No me quería ni mover ni nada Y que no Que tiene que bajar Yo como que tengo que bajar Que suba Para eso estoy pagando Para eso es que mi plata no vale ¿O qué? Qué horror Para eso le estoy pagando su sueldo Su sueldo Uy, qué porquería No, no, no Al domiciliario Pues para eso Para el domicilio Viene hasta la puerta De la casa de uno No tiene que quedarse allá No lo mando para el chocó Uy, se acuerdan de ese video Puta Uy, hay gente Hay gente que Que uno Uno le despierta lo mejor Lo peor Pero no les da usted mucha rabia Tener que bajar por el domicilio No No A mí no Mira, yo vivo En un Yo vivo en un quinto piso Y no tiene ascensor Porque ¿Y no le da rabia? Es más barato No A mí no me da rabia Porque Yo es que Aquí no hay Aquí no hay tampoco portero O sea No sigo diciendo más Porque van a decir Es fácil robar Entonces Uno Pues el domiciliario toca Y uno le abre Y yo lo que hago Tira una canasta por la ventana Yo voy No, yo voy bajando las escalas Mientras el domiciliario va subiendo Y nos encontramos por ahí En Eso es todo romántico Como una cita Sí Como En el piso dos y medio Por ahí más o menos O en el piso tres Y entonces yo digo Ay, vienes de De Lados Holanda Y él Ah, sí Uy, usted también está pautando Malparido Ustedes dos están teniendo clientes Y no me dan plata a mí Y ahí le Ahí le recibo el domicilio Y él Y él dice Ah, qué chévere, gracias O sea, porque le ahorré Subir los cinco pisos Y para mí es nada Bajarí ese pedazo Gracias por comprar En Olados Holanda Los más ricos En Olados Países Bajeros Pero un día Sí llegué Sí llegó uno Que además que ya sabía Sí Que yo bajaba Hasta Hasta Encontrarme con él Y le abrí Trang Y yo empecé a bajar Y a bajar Y nada que lo encontraba O sea, el bar no subió Y yo, eh Pucha, qué pasa Más estable el primero Y yo cuando llegué al tercer piso Empecé a bajar Más Más despacio Más despacio Y yo, eh Pero qué Pero qué Y me lo encontré subiendo Así como del primero al segundo Apenas También el todo despacio Jugándome la ahí Todo despacio La traición La traición Ah, sí Mal parido Vea que Vea que En mi edificio Yo veo un tercer piso Y en el edificio Está prohibido Mandar los domicilios O que el domiciliario suba Pero yo tengo un acuerdo Con mi portero Eso es lo que hay que hacer Entonces Como yo Pues cocino mucho Y a ellos les gusta Como yo cocino Entonces yo no me como Lo que cocino Cuando va a grabar recetas O algo Y entonces Yo siempre les bajo comida Siempre les bajo comida Porque me gusta Porque esa es mi naturaleza Era natural No, se lo juro Que lo hice de buena intención Sí, claro Pero no sé si a raíz de eso O de los regalitos Y esas vainas Que yo siempre les doy Los manes a mí Me mandan El domicilios Yo por el ascenso Ah, sí Ah, sí El mío portero Al que saludaste de vez O una vez Yo no, no Ese es otro Con razón Es que sí Pero es que Uno de la gente Que más ve en el día Es al portero Yo con la gente Que más hablo del portero Nosotros somos amigos ¿Y cada cuánto Les hace usted esa comidita? No Pues cada vez Que cocino Les bajo No, no No les bajo a ellos La comida de mi casa Yo les bajo a ellos Claro Avise para mandarles De postre Helados Holanda Nachos En esta Esta vida hippie Que he estado viviendo En los últimos El último mes Esta vida nómada Esta vida desordenada Esta vida loca Les quería plantear esto Porque he estado como O sea, estoy sin internet Sin televisor Sin comedor Sin sofá ¿Se quiere decir sin comer? Ay, pobrecita Sin mercado Como que estoy Estoy en un cambio fuerte Y entonces eso implica Que uno no tiene nada Y me ponía a pensar Estos días he sobrevivido Sin internet Y para lo único que lo he usado Es realmente para esta reunión Pero eso Si a ustedes les tocara vivir Sin un servicio Hoy día Por alguna razón O sea, no sé Rusia también se emputó con nosotros Y viene para acá Y no hay servicio Lo que sea ¿Con cuál servicio se quedan? O sea, pueden elegir uno solo Agua, gas Luz Internet Ah, pues se necesita No, es que luz, internet No Bueno, la luz no La luz no la metamos Dejemos la luz Ya por sentado Entre agua Vivir con agua Gas O internet ¿Cuál eligen? El gas Puedo vivir sin él perfectamente Porque Sí No cocino Entonces Llévate el gas Sí O sea, llévate Todo mi gas Todo mi gas Para ti No Puedo vivir sin ti No necesitas Sin ti Agua Sí necesito un poco más Pero yo creo que yo necesito más el internet Que el agua ¿En serio? Para bañarse Para beber Sí, pero y del internet Ah No, ya además No, yo soy muy adicto a eso Del internet Imagínese uno cómo hace No, yo me voy Y me baño donde mis papás Y eso Bueno, no están sus papás No hay otra solución Estamos encerrados Y necesitamos las cosas realmente Porque les dije un panorama crítico ¿Por qué me van cambiando las cosas así? Yo les dije Que Rusia nos atacó a nosotros Y estamos sin servicios ¿Con cuál te quedo? ¿Sabe una cosa Liz? Que me pasó una vez Que, o sea Yo había pagado como unos seis meses de gimnasio Y yo la única vez que iba al gimnasio Era cuando no tenía agua en mi casa para bañarme Ay, qué porquería ¿En serio? Sí, sí Imagínese que Una vez acá en Cúcuta Hicieron un concierto Y hubo la brillantez de que Para hacer el concierto Se secaron un río Para que pudieran hacer el escenario dentro del río Eso fue una cosa hermosa Hubo un tiempo en el que hubo también un derrame de petróleo No sé qué En Cúcuta estuvimos sin agua Les estoy hablando Yo tenía por ahí 19 Trabajaba en el recen Y entonces Nos quedamos sin agua Era muy cara Y yo pues Tenía un sueldo escandaloso Y yo estaba pagando la universidad Así que me sobraba la plata Y resulta ¿Qué sabe cómo me tocaba hacer? ¿Usted ha visto esas bolsas de 5 litros de agua? Sí Yo compraba esa bolsa Y me tenía que durar 3 días Y con eso Pañaba con eso Y pañitos húmedos Y en Cúcuta Y huevo Con ese calor Con ese calor Y camellando Y la universidad y todo Me tocó así como un mes Bueno Entonces tú la tienes clara Porque si has estado en esa situación Ahora estás sin internet Tú sí debes saber Que duele más Eres una voz api ¿Qué hace más falta? Yo creo que lo que más hace falta es la luz ¿Será? Pero esa no la metiste Y en Bogotá Ah bueno listo El gas Esa dijiste que está ¿Uno cómo come? ¿Uno cómo come en la casa? ¿La calle? Hace un café Pero es que a mí no me gusta ir a la calle Ah ¿Cómo uno En Bogotá ¿Cómo se baña? ¿Cómo se baña con agua fría? ¿Todo eso? No Ah pero eso se puede hacer El agua fría Bañarse Se puede hacer Sí Bueno el agua Entonces el agua Hace falta el agua ¿Uno cómo se baña? ¿Cómo hace popis? ¿Cómo bota el baño? Eso es horrible Eso es horrible ¿Con likes? ¿Qué? ¿Con qué? ¿Con likes? De Instagram ¿Cómo va a ser? Tocaría Ah bueno Yo no había pensado en lo del baño No pero eso es más que eso Uno No sé Se arma Se hace una letrina O alguna cosa así ¿En dónde? Si usted vive en un quinto piso sin ascensor En el barrio Ahí en el parque del barrio ¿Cuál letrina? ¿Una ventana o qué? ¿Por dónde? Buscamos algo Si no nadie va a tener agua Entonces buscamos algo Y allá va uno Y listo ya Pero es que sin internet Uy la vida sin internet Imagínate Horrible Más fea ¿no? Se imagina Santiago Esa letrina comunal O sea como que uno vaya a hacer Uy no el baño Se encuentre Y se encuentre con el tercero Con el cuarto Pero que cada uno tenga su hueco O sea digamos en un espacio Pero estamos en una crisis Y no hay agua Por eso pues vamos Cada uno tiene su hueco Vamos a enterrarlo Pero cada uno Va a tener su huequito ¿No? O sea Le juro que si eso llegara a pasar Hay gente vendiendo huecos Y va a haber gente Con unos huecos más chimba Y otra gente que le toca Compartir hueco Y va a haber gente Cuyo hueco no huele feo Y los otros que no tienen Cómo clavar un hueco Eso es así Y va a haber gente vendiéndolo Sí, sí, sí Ahí está El cuento Vende hasta un hueco Ahí será Ahí está Real Bueno El futuro pinta bien muchachos El futuro pinta bien Nos han llamado Nos han llamado Inmaduros Tarados Adolescentes Frustrados Sospechosamente Light Muy joven para morir Muy viejo para vivir Que fue lugar equivocado Sospechosamente Light Dios nos hizo Nosotros nos juntamos Sospechosamente Light con Liz Tato y Santiago Dios nos hizo Nosotros nos juntamos Sospechosamente Light con Liz Tato y Santiago Y así cerramos Letrinadamente Light Un espacio Para que usted también Se pueda quejar Y para que usted nos cuente También lo que usted Quiera que nosotros Hablemos con el numeral Our Gente En diferentes partes Agradecimientos por montones A la gente que nos ha acompañado Todo este año Y a la gente que nos está Nos está ayudando A coproducir Este espacio Porque ahí ustedes Están poniendo Su platica Desde cualquier parte He visto unas monedas Súper raras Desde Ucrania Nos han escrito Nos han mandado También con moneda ucraniana Nos han mandado Bacanísimo Sí Sí, sí De Australia Canadá Bueno, todos de verdad La gente se ha movilizado Para coproducir este programa Gracias, gracias Muy bonitos todos Nos refresca No tanto como los helados Holanda Pero nos refresca un montón Esa gente debe estar muy contenta Y ni la conocemos ¡Qué pecado! Que más de los helados por lo menos Andrés López Nos mandó CLP Que vi Y no es cuando Liz pueda Moneda Moneda cuando Liz pueda Cuando Liz pueda Oh, mi angustia es una moneda Sí, sí Sino que es moneda chilena Según aparece ahí Chile Ok Ah, vea usted Gracias Dice Después de más de 100 capítulos Y de dos años de programa Por fin se dieron cuenta Cómo sacarnos plata Los que vivimos afuera de Colombia Ya pueden dejar la quejadera Esto lo hacen gratis Gracias por tantas risas Y les dejo mi granito de arena Para que no lo dejen de hacer Muchas gracias Andrés López Andrés López Muchas gracias Desde Chile Muchas gracias Oiga, ¿cuántos Andrés López Hay en el mundo? Yo conozco tres Todos Yo conozco tres Sí, sí, sí Muchos Andrés López en el mundo Sí, muchos, muchos Gabriela O Lefe Ay, no sé ¿Qué será Lefe? A ver, espere Si llama La No, Gabriela No sé cuál sea el apellido Pero bueno ¿Qué tal que sea uno de esos nombres Como Gabriela Chupamesta? No le he inocente Y luego es horrible Vea que sí Les podemos mandar saludos A Santiago y a Liz Que es una peruana Que vive en Bremen Y es fan silenciosa del programa Que también Dice No soy una gonorrea Para que le diga a Santiago Por favor O sea, me impresiona Que una peruana Este hablando de gonorrea En Bremen En Alemania Y dice que les compartió el show A dos amigos colombianos Y que bueno Que están muy felices Ay, qué bacano Es puro globalismo Todo esto, ¿verdad? Uy, no es Tan bacano Muchas gracias También mucho dinero Y dijo Merecen mucho más Gracias por hacer Que nuestros lunes Sean con mucha actitud Soy una colombiana fan Mi esposo los adora Y es dominicano No se pierde ni un capítulo Me pregunta todos los lunes Y ya salió Para escucharlos En el camino al trabajo Desde Nueva York Los queremos Ay, qué hermoso Ay, qué lindos Un besito Sí, qué cosa Esto tan internacional Nos hemos vuelto Dios mío Qué vaina De verdad De verdad Sandra Sorazzi Dice por aquí Dice Ahora, gente ¿Qué canción cantaban mal de niños En las navidades? Yo cantaba Con incienso Y mi gladiolo Y es con incienso Mi rayo Con los fans Con incienso Y mi gladiolo Yo no veo No veo No veo